Mi experiencia durante estos años ha sido de mucho crecimiento profesional y personal. Desde el inicio, aún cursando el bachillerato, tuve la oportunidad de capacitarme con los programas gratuitos que ITLA ofrecía. Y luego de eso, pude hacer aquí mismo una pasantía que me abrió las puertas a mayores conocimientos, ya que pude poner en práctica todo lo aprendido. Luego me dieron la oportunidad de formar parte de la familia ITLA como diseño gráfico en el área del Content Factory. Gracias a una gran oportunidad de crecimiento, ahora me desempeño como encargada de redes sociales en el área de comunicación. Yo considero que en esta gestión he tenido un gran respaldo por la oportunidad de crecimiento que me han dado, desempeñando un rol muy importante para mí, que me llena de mucho orgullo y mucha satisfacción poder cumplir con las expectativas. ¿Qué es ITLA en una sola palabra? Oportunidad.